Hola, estoy aquí con mi abue y mi mamá. Saluden. Hola. Mi mamá, bueno ella tiene 84, no debería decir las edades. ¿Cuántos años tienes, ma? 61. ¿Mueve la cabecilla? ¿Mueve la cabecilla, güey? ¿Y Magari? ¿Cuántos? Llevo 28. 29. ¿Qué andamos tomando? Jugos. Jengibre. Perejil. Para nuestra bella piel. Ay, como Yuray.